¿Cómo es posible que haya el menor enfrentamiento político ante una situación de emergencia de este calibre, que no solamente va a ser sanitaria, sino económica y social? Yo no me acostumbro a que eso suceda y a que se acepte con normalidad. Yo creo que una vez más hay que exigir un poquito más a nuestros representantes políticos en todos los sentidos y esta ha sido una prueba en la que no han dado la talla como la han dado muchos ciudadanos. Creo que este es el gobierno más trabajador de la historia de la democracia y me parece que esa tensión está siendo de momento tolerable, más allá de la estética de que los miembros de una coalición critiquen abiertamente al propio gobierno. Yo creo que el Partido Popular, en su estrategia, la prioridad es alcanzar el poder y me parece que no es momento para pensar en eso. Precisamente ese es el error que le ha llevado a actuar mal como oposición. Trump debe ser expulsado de la vida política estadounidense y por lo tanto de la vida política planetaria porque ha hecho mucho daño al planeta. Yo prefiero ser criticada por poner límites a esa libertad de expresión cuando para mí está tan claro que es la defensa del bien común lo que hace que se controle opiniones como las de Trump en las redes sociales, que es el presidente más trabajador que he conocido de toda la democracia. Pablo Iglesias es el más arriesgado y el más capaz de luchar por la utopía. Le ha pillado a tras mano a la oposición. No soy capaz de calificarlo de una manera muy negativa porque creo que está desorientado. No le puedo juzgar como dirigente político porque apenas ha tenido protagonismo en este año, no ha aparecido en nada decisivo. Siendo una política con capacidad no ha podido hacer nada más que administrar una herencia tóxica. Ha tenido muy mala suerte.